hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de mota fíjate que pues ando viendo pues aquí en internet estos carros que son eléctricos de hecho son mini carros que se encuentran pues aquí a la venta en esta tienda gualdos gualdos pues está incursionando verdad ahora en la venta de vehículos eléctricos y miren este carrito lo tienen rebajado de 120 mil ahora lo están dando a casi 100 mil pesos es un mini coche que pues bien caben pues dos personas es eléctrico se conecta a la luz carro pues sí muy útil ahora pues vienen las cosas pues cambiando verdad trae dos puertas y todo viene ahora muy moderno y ahora yo creo que para el futuro le vamos a decir adiós a la gasolina y van a entrar pues los carros eléctricos para ya no contaminar verdad miren bonitos bonitos están estos carritos aquí pues en gualdos que los ofrece pues ahora en oferta para poderlos adquirir para que estén pues sí más accesibles verdad para que uno pueda pues comprar este carrito y miren sirve pues sí muy bien para andar verdad en él y y pues transportarse en estos carritos ahora pues pequeños que sí la verdad son pequeños son también pues sí muy útiles y ahora los está dando de contado en pues se puede decir que en 100 mil pesos verdad hay varios colores miren bonito se ve y si como les comento ahora pues si la tecnología ha avanzado bastante entonces pues nos traen ahora mucha novedad en los carros mucha novedad en todos los artículos y que pues prácticos además y que vamos a ahorrar mucho en la gasolina pues hay que aprovechar verdad a comprar ahora que también está pues en oferta mira contado casi pues si los 100 mil pesos me despido